Bueno amigos estamos acá pues ya con los jóvenes como ven pues ya trajimos el producto entonces es así como llevamos el proceso acá tenemos todo un poco desordenado pero porque se está haciendo la se está ordenando el espacio acá tenemos hostalias de lo que es de verduras cebolla zanahoria whisky un montón de cositas y el otro también entonces pues ahí fue donde se invirtió el dinero y así mismo pues agradeciendo una vez más al amigo tomás y gracias a él pues está haciendo todo eso posible y a su querida esposa este cómo se llama silvana saludos para ella y a todos los seguidores también que nos ven ellos nuevos se acaban de llegar también mil gracias entonces así es como nosotros estamos ya empatando ordenando para que varias familias pues tengan esa bendición grande y puedan pues tener algo ahí en su mesa para poder consumir como ven aceite de frijol leche sal gal jabón y más mucha de todas galletas sopa arroz de todo un poquito cómplex y caparina y la chile y un montón de verduras bueno hay de todo un poquito mucha de todo un poquito realmente para no ser una bendición grande poder hacer esto también está emily pues ya apartando estamos poniendo cuántas libras frijol por acá 4 4 libras frijol 4 de arroz también 2 de tomate 2 de papa y así sucesivamente bueno ya ven amigos entonces va a ser por algo esta entrega de ayuda que va a recibir ellos a la vez y de igual forma pues ahí vamos compartiendo de lo que se está haciendo las ayudas ya y gracias a dios y a ustedes por apoyarnos a nosotros pues nos motiva especialmente pues poder ayudar por medio de esto pues nosotros podemos hacer posible que estas entregas todo su trabajo va todo su proceso vamos a ver decidimos ir a un supermercado porque ya es un poco más económico abunda o decimos chapinas vamos ya abunda un poquito más vamos ya ahí tratamos de escoger también los mejores precios va de producto lo más cómodo para que abundara también en otras cositas si ya entonces ay dios mío está haciendo calor también muchachos por dios santo vamos a agarrar juegos no quiere llover mirámoslo dentro falta un montón todavía falta que más que más falta este de de verdura y quiere decir que se van a ir por algo las bolsas soy mucha todavía falta eso son dos mil que sales que cuatro bolsas de familia dos de víveres una de verdura y una de detergente y cosas para el aseo bueno ya venga amigos y vamos a ver aquí está miren amigos tenemos dos ordenadas amanzo amanzo cómo estáis bien cómo estáis vosotros una margarita no natura no cierro por qué por qué vamos andando ve ya tenemos ahí está el primero ahí está ya venga ay tú miren me falta esto venga sí todavía falta también acero para el medio acero para el medio no no lo vas a ver me falta café también que bendición que bendición lo voy a pasar para saber cuántas pesitas hoy sí se va a conectar mi baluc mi baluc bueno vamos a en necesidad hay en necesidad vamos a ver pero es la familia más necesitada como vamos a ver ¿cómo vamos a ver? porque no me entraba ahí este es azúcar ahí por azúcar azúcar vamos a ver azúcar por ti ¿cuánto? tres tres de azúcar que calor muchachos es un calor tremendo ahí ahí tenemos el aire condicionado ahí solo ganas porque jajaja no muchachos vamos a ver bueno realmente para nosotros es una bendición un privilegio muy especial poder hacer esto queremos ayudar queremos llevarles algo de comer a estas familias a estos niños no tienen nada que tener en la mesa entonces ahí estamos nosotros para poder cubrir una emergencia ahí está ya vamos poco ya poco falta poco falta empezando vamos bueno este decidimos hacer esta grabación para que ustedes pues se den cuenta de lo que se está haciendo cómo se está llevando esto y a la vez pues si alguno de ustedes quiere apoyar seguir ayudando para poder nosotros llevarles aún más o mí a la persona pues va a ser de bienvenida su ayuda de igual forma pues todo está haciendo públicamente para que ustedes también vean de lo que se realiza acá vamos a ver ahí está Manso el que no salía Manso es hermano de Tuga bueno a Ansel no lo tenemos aquí porque queremos que él mejor se quede en la casa reposando aunque Ansel realmente él quiere andar con nosotros él dice muchachos quiero estar con ustedes quiero ir a ayudar quiero entregar esas ayudas pero realmente no queremos exponerlo entonces mejor que se quede en casa que descanse un mes tal vez hay un más no sé ya más adelante pues aquí él estará con nosotros ¿te quieres venir? ¿te quieres venir? eh aparte aparte tenemos mejor decir dejamos es parte de esto es jabón cloro rinzo este jabón de traste jabón en bola toilet papel higiénico todo bajamos aparte mira muchachos honestamente ahorita con ese famoso honoravirus que dicen ya casi no hay nada en su mercado ya está barruyendo la gente ya porque no sé están lo que haciendo la plebe aquí también la plaga dicen a los adoreños va se están lo que haciendo la plaga por acá también porque esto está tremendo amigos honestamente esperemos el diosito lindo donde esa ayuda grande para que pare esta esta situación porque ya en el supermercado ya puede estallar mucha están vaciando las bodegas los super y todo eso ¿qué opinas eso Manso? sobre el coronavirus ¿qué opinas? tirale la campanera y ya estaba diciendo que ahorita ya no va a haber bus ya ¡ah! tú no va a haber bus ¿eh? ya no ya no va a haber bus te cuesta que no estoy estudiando y yo es que no fuera eso es microbus que saben por supuesto uno va a ir a comprar Yamatei y está diciendo que que no hayan y las lo dejo las despensas todos van a estar ay yo estaba viendo también ahorita pero no no me paré a ver dijo que estaba viendo que estaba hablando del presidente ¿es tu Yamatei? ¿papá? ¿a ti está diciendo? ahorita le voy a llamar ¿cuáles son los planes tiene Yamatei ahorita porque está preocupado hay que estar no mucha es bueno estar uno muy atento a entrar a la noticia estar muy atento a todo porque a todo eso uno se se toma la precaución de muchas cosas entonces es muy servicial estar atento a eso mucha porque es algo serio esta cosa hombre es algo serio esta no es una broma son cosas que ahora lo con seriedad vamos a ver tenemos cómplices para los niños ahí yo nunca comí cómplices nunca comiste revisaron la escuela vea igual yo llevaba el chativo y le echamos unas lechitas allá para que ellos compartan lo mezclen ahí bueno vamos a ver ¿cuál es una sopa? al terminar esta grabación yo también voy a ayudar en el que no yo también he estado ayudando la compra y hicimos allá tuvimos vueltas o vueltas y vueltas hola Emily traiendo la verdura y todo eso y ay cuesta un poquito mucha cuesta un poquito pero querer es poder dicen eso es muy cierto entonces cuando hay voluntad se puede todo se puede claro pero cuando hay voluntad mucha pero ni la comida la fuerza pasa entonces ahí estamos nosotros muy contentos yo sé hay familia lo van a recibir de una manera muy especial van a agradecerlo vamos a entregarle en casos anteriores hemos entregado ayuda e incluso han llorado de alegría cuando entregamos y reciben esto ellos se ponen muy contentos muy bien ustedes saben patojos hay unos patojos chispos hay también ocupados ahí nada ¿qué opinas? ¿cómo van a fraccionar ellos al recibir esa ayuda? ¿qué opinas a esto? ya te fue de aquí yo te voy a regalar primero agradeciéndole a nuestro amigo Tomás y a nuestra y a su esposa Silvana porque ya te estoy de aquí ya con esto pues iba a ser feliz a una familia con más que con más de 8 porque ya tiene aquí pues ninguna amiga la ruta presa no te regalas son dos bolsas de estas que se van a ir aproximadamente y va a ir jamón verdura entonces quiero decir pues muy agradecido la gente se va a sentir a gusto contenta porque ya por ahí de la mañana tienen que comer caballel es cierto muchachos hombre miren que solo una libra de arroz ay dios ya es dinero ¿cuánto vale una libra de arroz? 5 5 salí 2 libras 4 libras 4 libras de arroz imagínense de frijol ¿cuántas libras van? 4 4 4 libras de frijol ala no muchachos imagínense ¿qué opinan ustedes a esto? no hombre claro que sí realmente una bendición va en caparina va también margarina sopa capón somé y unas galletitas ahí para los niños para que ellos también porque en casa hay niños montón un poco de fresco bueno amigos entonces así es vamos a dejar esta parte por acá y vamos a seguir una otra segunda parte en la cual le vamos a compartir a ustedes y especialmente a darles más o menos un total de cuántas bolsas van a salir entonces chicos nos despedimos bye bye para ustedes adiós gracias gracias gracias